Doña Karen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros bien, y usted? Relax. Relax. Mira que está bien relajada. Aquí en esta maca cansadita, mijo. Porque mira, terminando voy a hacer 400 tamales, mijo. No es mentira, vaca. ¡Hola, chucha seca! ¿No lo vas a ir a hacer las noches, chucha seca? No hay calamidades. Que terrible. La Milena me encantan las cámaras, hay que lo daré al sueño. Es cierto Milena Beatriz. Mira como hay cámaras, mira como está activa. Está activa. Ahí está la Isabel también que está activa. Siempre. Siempre. Ah, por eso es. Yo sin cámaras y con cámaras soy igual. Ah, no es igual que otras. Sí, sabía que me iba a hacer esos 400. Sí, pero yo la traté mal. Y no es mentira, miren. Porque la teta ahorita está durmiendo. No es mentira, miren. Ahí están las dos peroladas de tamales. ¿Ves? Ahí están cogiendo los tamales ya, ve. 400 tamales. Ahí dice que ya le van a poner una bocalada aquí a cada mujer para que vayan a vender también. No va. Ajá. Y la mamá se va a mandar a vender. Y esta, mi hija, ¿cómo anda? Con tocho, morocho? Con tocho. Está napa. Ya no le gusta nada salir a vender. Para vos, chuchasaca, se va. Hasta le gusta el negocio. Es trabajadora sin cámaras. Ah, bien sé. No te vayas, chuchasaca. Vamos a dar un debate aquí vos y la vaca. Ya va a venir, esperá. Va a ponerte guapa y bonita para tener que ir a Colombia a una cirugía. Está bueno. Está bien bonita la teta bonita. Está bueno vos, tibú. Está bueno. La teta de arriba como que la garganta, donde la agucha. Ah, joder el pescuezo cuando el niño es por allá. Entonces yo era más chucha seca, mirá. Pero era chucha aguacatera porque como... Pues sí, gente. Sobre de esto, cuéntenme qué es lo que piensan inventar o qué es lo que van a hacer ahora. A ver. A ver. Pues nosotros, hoy solo soy ayudante yo de la Milena. Porque hoy ella va a preparar unos ricos nachos. Ah, nachos. Me gustan, pero yo nunca los he preparado. Hoy los he visto como los frecuentes. Uy, esta doña Isa ya los ha hecho los nachos. Pero ella los ha comido. Son ricos. Así de que ahora vamos a ser ayudantes de la doña Milena. Estas son las tortillas con los nachos. Una receta, o sea que va a ser una receta de nachos. De nachos. Claro, supuestamente con productos Diana. Sí. Siempre la propaganda. Dame siempre la propaganda a la Diana, para que así. Sí. A los productos Diana. Pues sí, tía vaca, cuéntanos qué va a llevar esto. La carne. La carne lleva... ¿Qué le pones a todos? La carne. La carne le he puesto... Salsa de esta hermana. Salsa negra. Salsa perrriba. Ajá. Sal de ajo. Y sal de ajo. Y sal de cebolla. Sal de cebolla. Sazonador completo. Sazonador completo. Chile verde. De tantas botellas vos las vas a poner a carne vos. Cebolla. Cebolla. Lleva tomate también. Le pones tomate, tomeiro. Bien. Le pongo un tomate. La bola de luciano. A la gente en la red. No, aquí creo que están. Ahí. Ahí en la otra. No. No. Aquí. Ahí están. No. Ahí están. Ahí están. Un tomate las vas a poner Mileno. Esa la vas a hacer así sofrita o como? Eso. No te vas a dejar ir con ese cuchillo que tiene un filo bárbaro Mileno. Dios guarde. Ajá. Y ustedes hija. Y que van a hacer con el montón de bolados? Yo ahorita voy a poner a sancochar esto porque se va a ocupar para el cabello. Ah, el cabello y van a hacer el cabello también. Ajá. Ese sí lo puedo hacer yo. Andale. Ah, Mileno. No le dije yo a Milena que tenga cuidado con los dedos, pues no se vaya a rayar los dedos. Está mirada a mí y no me tenté. Están sin filo niños porque yo los compré para hacer su col. Ajá. Ah, pues mi mami tiene la culpa. Entonces Mileno. Sí, voy a ponerle a filarlo. Mire, le voy a hacer lo de carne y los machos, pero también van a ver de pollo. Ah. De pollo también. Va, está bueno entonces. Pues sí, verdad. Está bueno, hay que ver todo esto entonces a ver cómo queda. Pues sí tía vaca. No es. Ahorita no. ¿Cómo estamos ahí ya con la carnita y todo eso? Ahorita ya la preparé, ya le puse tomate, cebolla, chile. Carne molida, verdad? Sal de ajo, sal de cebolla, sazonador completo. Ok. De jalapeño, consome de res. Y ahorita la voy a poner a sofreír. La voy a poner a sofreír. Vamos a sofreírla entonces. ¿Y el pollo lo han traído pues? No se lo quiso prestar la glade. ¿Dónde está la tía vaca? Está muy seco. Y ese, este, van a hacer aquí el, 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 ¿cómo se llama el? Para, para, para. El escabecho y van a hacer aquí. Ah, no. Oye que voy, llevo, llevo un montón. Milena. Llevo un montón de procesos he volado de los nachos, vos. Ajá. Oye que al final de cuentas no queda ganancia al vender esas. Cuando se vende, tiene que dar el platito a dólar. A dólar el plato. A dólar. Ah, como con cinco nachitos. Quizás, no. No, entonces vos este, vamos a la estafa también. No, voy a poner yo la. Cuando una mujer es cocinera va. Ajá. Yo vendía, cuando vendía a dólar daba el plato de eso. A dólar le daba el plato de eso. Pero quedan ricos Milena. Sí. Quedan maníacos. Riquísimos por cierto. Ah, una, con una. Para Milena. No, 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 no. No, chicha seca. Ah, todavía echése las cámaras. Ajá, pues sí. Veneta va chicha seca, veneta y dale también vos. No te has que dormir, vamos. No te tendrás arrinconando bajo la cama, veneta. No, mi amor, porque ya dormí, ya descansé ya. Ya descansé ya. Ya voy a ayudar porque hay descanso. Ya te echaste tu relax. Ah, sí, mi amor. Veja boloncita, a mí me lo arrolaron, hija. Pero como yo lo arrolaron. Ah. No le cuadro. Sí, yo niña. Ya hirvió eso, pues. No, todavía no. No, todavía no. ¿Dónde estamos? Ya lo llevó pa, ajá. Un pan de hueso lo llevó. Y el hueso de veras andaba herido en la mano también. Sí, sí. Se sangró. Se sangró. Se sangró. Y primero, ¿le ayudo? A la noche. ¿Polmero de ella a la fiesta va? Una alejita cada uno. ¿O cómo quiere? ¿Quitarlo o quiere? No, solamente hacer un poquitito. Ah, bueno. Ah, está sufriendo la carne vaquita. Sí, pero sin aceite. ¿Sin aceite, si no más? Sí. Con la pura mantequita de ella misma. Sí. Andele. ¿Esta es carne de vaca? Sí, va. Porque eso le va a dar vueltas si no lo da. Cuando sienta aquí va a estar. Claro, va. Ahí te va a caer y ya se perdiste la carne de vaca. Era una placa. La carne de vaca no es, pues. ¡Oye, nos habrán dado de caballo! Ahí sí goza. Oye, ya no lo ha comido. Ahí sí goza, ¿verdad? No le cuadroba. No, nada. Pero es duro medio comer. Es duro medio comer. Es duro medio comer. Es que bien suave come la biroquita. Vaya, ¿para qué te duque? Es que así se les aplica suave la biroquita. No, pero yo sin que ni para qué. Yo como una... Toda una mujer trabajadora lavando trastes. ¡Lavando trastes! ¡Lavando trastes! Espérate que estamos en un departamento. Mira, fíjate de que... Para eso sí, sigan, sigan. Pues si, a día ya hacemos eso y ella... Vaya, y después me fui para el molino. Me fui para la tienda que andaba como que era... Parecía viajero. Yo andaba para allá, andaba para acá, veníte para aquí, veníte para allá. Después me puse a aralar todas las cámaras. Sabe el cuarto de Vicky? Si no entré y no vuelvo a entrar. Ni a cualquier medida. Pues sí, pero este... ¿Cómo se llama? Y... Después me fui para su casa. ¿Pero a qué vayas a sentarse a mi silla? No, 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 no. Después me fui para su casa. Ajá. A sentarme a una silla. Pero después vine de su casa a hacer el almuerzo. Ajá. A sentarte a otra silla. No, de la silla vine a sentarse a las macas. No, yo hago ejercicio así. De la silla me paso para la cama, de la cama para la macas. Porque si no uno nunca rebaja, mamá. Qué címico. Qué címico. Verá que es cinismo ese, vay. Es cinismo ese. Del propio. Del propio cinismo eso, vay. Vámonos por allá, amor. Esta gente... Esta gente... Dame un pedazo de zanoria, hija. Está buena la zanoria. A mi hijo que tiene un conejo. Al hijo le dicen conejo. Y sí, sí, sí. Él es conejo. Sí. ¿Dónde están los bebidas y darles a los nachos? Sí. Ya donde estén no nos vamos a poner a comernos. A ver. Dije su mamá que la niña no venía de sentarse a la silla. De la isa sentarse a la otra silla. No. Ahora sí trabajamos la niña. ¿Vas que sí? Porque a las 6 de la mañana se fue para el río lavarme el maíz. Para el tamayo. A ver. Qué santo estaba patas arriba que la niña es difícil. Hoy mami vas a ver. A ver. ¿Pero de qué hizo? Eso difícil. Ahora trabajamos con ganas. Ajá. Ahora hagan los pies. Mami Elena. Hoy te van a dar un like. Ya vas a ver. Porque trabajaste bastante. Sí, hoy sí. Hoy tiene derecho a comer sin un nacho, para la cena y un tamal. ¿Cómo mami hoy? Ya no almuerza. Ya no ha almorzado. No ha almorzado. No ha almorzado. ¿Quién no comió? No. ¿Quién no comió? ¿Quién no comió? ¿Quién no comió mami? ¿Quién no comió mami? ¿No comiste mami Elena? ¿Gente? No comió mami? ¿Quién no comió mami? No. No comió mami. No comió mami. No comió mami. No me comió mami. ¿Quién no comió? No te lo comió mami. No. No tengo mami. No he comido. Dijo el domingo. Como 10 panes. Todo el día. ¡La dice ella! Que ella me quita. Esos días. La madre del cinismo es ella maedo. Sí. No. Es que lo chiste que fue que ella como. No me sobraron todos los panes el domingo ¿De dónde le sobraron los panes? De arriba de la iglesia No vendí nada ese día, estuvo malísimo No hubo venta para nada ¿Venta hubo? O sea, venta si tenía usted, gente que comprar no había Gente que comprar no había No había allí nada, no compró la gente Terrible, mamá Bueno, pero lo bonito fue que los panes no se perdieron más Sino que la Milena Cuando yo vine dijo que ella no había almorzado Pero le digo, pero tienen panes Milena Y dijo a un plato, dos primero Y después otros dos Bueno, le dije a usted, Milena Lo más bonito fue que cuando iban grabando Ella dijo, usted le preguntó Si todo eso te vas a comer Sí, le dijo, porque yo no había almorzado Ah, en los panes que compramos Los hot dogs, los que le compramos a don Andrés Sí, no había almorzado Yo no había comido como cuatro panes Yo no había comido a mi hermano Dije, me distuve Mami, es mentira No Y todavía mi papá le tira segunda ya en la Milpa Que dice que no habían almorzado No, aquí no había, mami Sí o no, que no se hizo almuerzo ese día Va, le estoy mintiendo No, no Eso no es almuerzo Eso es un relax que uno se da como un refrigerio Eso es de entrada Ajá, eso es bocadillo de entrada nomás Diez panes relleno Diez panes relleno Diez panes relleno Pero no creas que eran de lo que eran de bote Esos así de a cinco por la cola De a cinco por la cola Si, eso es la madre del cinismo Y no, de la sojera Así eran los voladitos Vamos a ir a visitar aquí en Mamoy ¿Qué está haciendo Mamoy? Ay no El escabeche La volada de la escabeche Pero todavía le falta Ah ¿Y yo que no encuentro la sal usted? ¿Sal? Ahí está, ahí está Ahí está al otro lado Qué rico va quedando la carnita Y sin aceite va a mirar Sin aceite No le puse ni una pizca Vamos a decir verdad Me vas a convencer ahora Que te quedan buenos los nachos Milena ¿Oíste? Bien Si te quedan buenos los nachos Cuando celebremos los 30 mil Vamos a hacer nachos ¿Oíste? Nachos Y vamos a decirle a la chonta Que nos va a hacer unos tacos también No, es que los nachos Si le quedan buenos Ah, va a ver Ahí se va Ah, no sé Aunque sea a Caled Vamos a ir a empeñar Milena Con los nachos Dice que sí Yo vendía hamburguesas Yo vendía tortas Yo vendía nachos Yo vendía saldo Dice que 5 nachitos Le ponía por dólares Dice la Isa Sí, en serio ¿Por qué no vamos a dar mentiras? Y Samuel trabajando Y vos estafándole el dólar O eso Entonces iba a la cañera Como iba A la cañera Imagínese con más A la cañera Y ahí para ganar 100 dólares camarada Ay, tío Y el martes Yo me alegraba El día que llegaba el día martes Es terrible ¿Por qué? Porque todos los martes Que le pagaban ahí Estafabas a toda la gente Y no te dé vergüenza Y no te dé vergüenza Y no te dé vergüenza Ahí que estafaba No, porque no le estafaba Yo tampoco le decía Si no me compran Pues ibas, no Hay nachitos Sí, a cómo A dólares Baja Sí, va a ver su nachito Pero si le decís Un licuado Yo le pedía El licuado valía un dólar Y si la Isa me decía Quiero licuado Para entre los dos Se lo daba dividido Los nachos también Para entre los dos Le ponía dos y la mitad Cada platito Y le daba un poquito Cada Pero si les hubiera dicho La gente ¿Cuánto da por dólar? ¿Cinco nachos por dólar? No te compran No te compran Venta la Isa Que cinco le ponía Hasta ahorita estoy reaccionando Hasta ahorita estoy reaccionando Hasta ahorita reaccioné Que cinco no le ponía Cinco No hay que le ponía No hay que a veinte centavos Le salía cada nachito A ver, ey No Es que cinco No, a usted Cinco comía usted Matías de la prenda Y veinte Pues sí, este Esto les fue mal En la venta El domingo entonces Pero ¿Y esos tamales Para quién son encargos O para venderlos? Para los encargos Esos ya están vendidos Y la idol La hizo hacer tamales Siempre le ayudó Pero ya hizo Hizo un especial Para usted va No No Hizo un tamal No, hizo un especial Para usted Usted siempre sabe Que a mí siempre Me gustan los tamales De molleja Y hoy no me hizo Ni uno No, tenía molleja Los pollos Los pechugas Es como lo que pasa Que al tamal No puedes comprar Pierna Y no cojo Los pechugas Porque la pechuga Es la que abunda Para los tamales Para los tamales Bueno pues Ahí nos vemos En el próximo video Aquí en Aventuras Con Marleni Cuídense mucho Saludos a todos Los suscriptores Aquí de parte De la niña Carmen También De la mujer De Mr. Bon Que aquí estamos Preparando una receta De ricos nachos Con la tía Vaca Mi futura esposa Marleni Valdizón Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós